Bienvenidos a la presentación de los casos del módulo de valoración de empresas y proyectos. En el primer caso que se entregará al alumno, se indica en el enunciado el tipo de empresa, cuál sería la situación que tendría esta empresa, se dan una serie de valores económicos y lo que se pide sería simplemente con la información dada en las tablas anejas y con la información del enunciado, calcular cuál sería la valoración de la deuda y cuál sería la valoración del patrimonio neto. Lógicamente, tal y como hemos visto en los módulos, lo que nos interesa sería valorar la generación de beneficios por parte de los activos, pero como los activos no son la mejor forma por su variabilidad, lo que haremos será aproximarlo a través de las metodologías que se han visto en el módulo para la valoración de la deuda y para la valoración del patrimonio neto de la empresa. En un segundo caso, lo que haremos será, dado una serie de valores contables para una empresa, se pedirá realizar con diferentes metodologías de ámbito tradicional, no basadas en el descuento de flujo de caja, se pedirá realizar una valoración de la misma y realizar una recomendación final sobre cuál sería el método, a raíz de los resultados obtenidos, cuál sería el método que se considera más interesante de cara a la valoración de la empresa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.